hola amigos qué tal bienvenidos al canal deportivo municipal empató 1 a 1 ante técnico grau por la fecha 7 de la liga 1 y se puso en la punta como líder absoluto el torneo apertura de la liga 1 este domingo deportivo municipal recibió técnico grau en el estadio iván elías moreno en un encuentro en el que ambos equipos se repartieron los puntos al igualar por 1 a 1 con goles de adrián asquez y arly rodríguez que le sirvió al cuadro edil para posicionarse como el líder absoluto en el trámite del partido municipal pudo tener mayor control del juego y se encontró con el gol de adrián asco es bastante temprano ya que apenas en minutos 6 se pudieron poner en ventaja si bien en el resto del primer tiempo pudieron aumentar la ventaja no lograron convertir ya en el segundo tiempo apareció arly benítez para sentenciar el empate en el minuto 54 del encuentro con este resultado deportivo municipal suma 16 unidades y es el puntero del torneo apertura de la liga 1 2022 mientras que a dedico grau se ubica en la sexta ubicación con 10 puntos todo por el momento pero lo que queda en claro es que en esta fecha 7 deportivo municipal quedará como líder absoluto ya que alianza atlético en su llana perdió ante césar vallejo y es por huancayo tiene 12 puntos ya por vegana su partido sumaría 15 así que municipal por esta fecha 7 quedaría como líder y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo no se olviden darle un like compartan y suscríbase un saludo adiós